La Catedral Evangélica de San Juan el Divino, en Manhattan, considerada una de las más grandes del mundo, será habilitada como hospital de emergencia para atender pacientes con coronavirus. Al menos 200 enfermos serán atendidos en nueve tiendas médicas con clima acondicionado, dijo el decano del sitio, Clifton Daniel III. La cripta se utilizará como área de preparación para el personal médico en la primera vez que el edificio será utilizado como hospital de emergencia. En la historia y la tradición de la iglesia y siguiendo el ejemplo de Jesús, las catedrales han servido durante mucho tiempo como lugares de refugio y curación en tiempos de plaga y crisis comunitaria, dijo Clifton Daniel III en un comunicado al Episcopal News Service. Se estima que los pacientes comenzarán a llegar a fines de esta semana o principios de la próxima y contará con personal médico del Hospital Mount Sinai Morningside, ubicado a un lado del complejo religioso. La idea fue impulsada por Samaritan Sports, organización evangélica que construyó otro hospital de emergencia en Central Park.